¡Ahora eres mío! ¡Tío! ¡Oh, el Espíritu Azul! Me pregunto quién estará tras la máscara. ¿Qué haces aquí? Estaba a punto de preguntarte lo mismo. ¿Qué pretendes hacer ahora que encontraste el bisonte del Avatar? ¿Encerrarlo en nuestra casa nueva? ¿Los espero ambos con una taza de té? Primero me lo llevaré. ¿Y después qué? Tú nunca piensas antes de actuar. Esto es exactamente lo que pasó cuando capturaste al Avatar en el Polo Norte. Lo atrapaste, pero no tenías a dónde dirigirte. Se me habría ocurrido algo. ¡No! Si sus amigos no te hubieran encontrado, no habría sabido qué hacer. Conozco muy bien mi destino. ¿Es ese tu propio destino? ¿O es el destino que alguien más ha tratado de imponerte? Basta, tío. Es algo que tengo que hacer. Te lo ruego, Príncipe Zuko. Es hora de que mires en tu interior y empieces a hacerte estas dos grandes preguntas. ¿Quién eres? ¿Y qué es lo que tú quieres? ¡Jet, soy yo! ¡No tienes que hacer esto! Me temo que ya no tiene elección. ¡Jet, soy tu amigo! ¡Mira dentro de tu corazón! Es tu deber, Jet. ¡No puede obligarte a hacerlo! ¡Eres un libertador! ¡Hazlo ahora! Niño tonto. Elegiste tu propio destino. Lo siento, Aang. Está bien. No está nada bien. Ustedes vayan por Apa. Cuidaremos de Jet. No nos dejaremos. Ya no hay tiempo. Váyanse. Lo cuidaremos bien. Es nuestro líder. No te preocupes, Katara. Estaré bien. Está mintiendo. Apa no está. Longfeng se adelantó. Si nos apuramos, tal vez podremos alcanzarlo. ¿Podríamos ir rápido? No creo que sirva de mucho. ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pasa, mamá? ¡Apa! ¡Apa! No necesito ayuda para vencerte. ¡Sí! ¡Por fin te encontramos, Rapa! Te extrañé a mi hijo. Hiciste lo correcto, sobrino. ¡Vuelve a empezar!